Durante este fin de semana, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el territorio nacional y la segunda división del Ejército se encuentra listo para brindar la protección y seguridad que se requiere para los puestos y lugares de votación. Así todo está listo para que 11.131 soldados se desplieguen a lo largo de 256 municipios de la jurisdicción, asegurando los puntos críticos y sectores rurales con el fin de garantizar la seguridad en la movilización de los tarjetones electorales hacia los diferentes municipios y puestos de votación. La meta de los uniformados es que la ciudadanía se sienta segura y acude de forma cívica a los puestos de votación. Estas tropas que van a estar desplegadas van a contar con todo el soporte operacional de inteligencia, de comunicaciones, de mando y control de las plataformas, de aviones, de vehículos y toda la logística para soportar esta misión. Este dispositivo electoral nos va a garantizar la seguridad porque es el gobierno nacional el que da las garantías, son las fuerzas militares las que garantizamos la seguridad para que el pueblo colombiano, los habitantes del nororiente del país hagan uso de ese derecho constitucional de elegir y ser elegido. El Ejército Nacional informó que dispondrá de todas sus capacidades físicas y materiales para prevenir cualquier alteración del orden público durante los comicios electorales y brindar garantías de protección a la población de estas regiones del país.